¿Qué es la enfermedad de HLV? Un crecimiento asimétrico de la fruta que provoca una caída de fruta y una pérdida de producción, aumento de la acidez del cubo de la fruta. Esta enfermedad producida por una bacteria, hoy en día no tiene cura, es transmitida por este insecto vector, diaforina citri, es un emíster, ¿no es cierto? Un aparato bucal picador suctor, comúnmente llamado auxilio asiático de los cítricos o chicharrita. Tiene la particularidad de que el adulto cuando se posiciona sobre la superficie en la cual se alimenta, forma un ángulo de 45 grados muy característico, muy típico para la identificación. Es muy pequeñito, de 2.7 milímetros a 3.3 de envergadura alar. Con respecto al manejo del HLV de esta enfermedad a nivel mundial, se tiene 3 parámetros fundamentales o 3 pilares fundamentales. Uno es partir de plantas sanas provenientes de viveros certificados con producción bajo cubierta a través de una resolución de SENASA del 2009 que regula, ¿no es cierto? Esta producción de plantas bajo este sistema. El otro es la inspección y eliminación de plantas con síntomas para evitar la diseminación de la enfermedad. Y el otro es la inspección y el control del vector que está regida por una resolución de SENASA, la 524 del 2018, en donde figura cómo se realiza el control, monitoreo y identificación de este insecto. Con respecto al insecto, podemos ver ahí en las imágenes la ovipostura, ¿no es cierto? Los huevos son colocados en forma de masa, siempre en los brotes tiernos de los cítricos. Voy a colocar entre 500 y 800 huevos en dos meses aproximadamente. Los de esos huevos nacen en los estados nifales, los cuales en condiciones de alta humedad y temperatura provocan un exudado azucarado, ¿no es cierto? O ceroso, que es muy característico de esta especie. Vemos un poquito lo que es el ciclo biológico, en el cual el adulto de diaforina coloca los huevos en masa, en los brotes siempre terminales, en los brotes tiernos de los cítricos. De esos huevos nacen el estado nifal, ¿no es cierto? Las nifas que pasan por 5 estados nifales, de los cuales todos ellos son móviles. O sea, cuando introduce su aparato bucal, uno los molesta, puede retirar su aparato bucal y se moviliza, ¿no es cierto? Dentro del brote para poder nuevamente alimentarse. Ese ciclo, a una temperatura de entre 28 y 29 grados con 80% de humedad, transcurre entre los 49 días y 14 días, a 28 grados. ¿Cuáles son las plantas hospederas? Todas las plantas hospederas son del género, son de la familia de las rutasias, ¿no es cierto? Muchos del género citrus, pero en particular nos interesa uno que es del género murraya, que es una planta muy apetecida en la zona norte, digamos, por su aroma característico. Es una rutasia también, ¿no es cierto? Al igual que los cítricos, comúnmente llamados cítricos, jazmín, mirto, limonaria, naranjillo. ¿Por qué es importante esta planta? Porque la diaforina prefiere la ubipostura o prefiere cumplir su ciclo. Tiene preferencia para ubiponer, para cumplir su ciclo en estos árboles, ya que sus primordios foliares, ¿no es cierto? Presente una pilosidad mucho mayor que la de los cítricos, la del género citrus, entonces le confiere un microclima en ese brote terminal para la ubipostura. Y a diferencia de los cítricos, esta planta presenta brotes terminales o brotes tiernos durante los 12 meses de la noche. En cambio, los cítricos pueden tener dos brotaciones bien marcadas en cítricos dulces y cuatro brotaciones marcadas en limón y lima. Con respecto a los enemigos naturales, vamos a referirnos particularmente a un enemigo natural. Si bien en corrientes en Argentina existen muchos enemigos naturales de este insecto vector, como pregadores, ¿no es cierto? Tanto prisopios como cocinélidos, pero nos referiríamos a un parasitoide en particular, tamarixia radiata, que es un neulófido, utilizado con mucho éxito en Islas Reunión, en México, en Brasil, en Estados Unidos. Ahí podemos ver, es un parasitoide sumamente eficiente en el control o en la regulación de diapolina citri. Ahí podemos ver cuál es, cómo es el ciclo de vida de tamarixia radiata. La hembra, la hembra adulta, una vez que ya tiene maduro los huevos, ¿no es cierto? Ya los huevos han sido fecundados, están maduros, son colocados o son ubicositados en el primer segmento abdominal de la ninfa 3, ninfa 4 o ninfa 5 de diapolina citri. De ese huevo emerge una larva, esa larva se va alimentando de todo el cuerpo de la diapolina y va ocupando el cuerpo de la ninfa de diapolina, pasando en el estado de prepupa, en el estado de pupa y emergiendo, ¿no es cierto?, nuevamente el adulto a través de un edificio circular en la parte toráxica de la ninfa de diapolina. Ese ciclo completo, desde que coloca un huevo hasta que emerge el adulto a 27 grados y 80% de humedad relativa, se da acá en corrientes a los 8 días. O sea, por cada ciclo que provoca diapolina, tamarixia puede realizar dos ciclos completos. De ahí radica la gran eficiencia que tiene este parasitoide en la regulación de diapolina citri. En base a eso, en estudios que veníamos realizando hace más allá de 20 años con este parasitoide, se presentó un proyecto a fundadro, en el cual se contemplaba la producción masiva, ¿no es cierto?, de este parasitoide y también de un crisópido, en el cual se evaluaron dos especies de crisópidos que son las más frecuentes y abundantes de la gran corriente, que son seroclisa cubana y seroclisa tucumana. Esta cría masiva de tamarixia ya existe en otras partes del mundo, como en México, que es donde está la más grande, en Yucatán. También existe en Florida, en Colombia, en Brasil y recientemente, el año pasado, en Uruguay. En Argentina es el primer centro de cría que existe de tamarixia, que se encuentra aquí en Bellavista Corrientes. ¿Cuál es el objetivo de realizar liberación de tamarixia? O sea, es tratar de disminuir los niveles poblacionales del insecto vector de diaporina en aquellos lugares en donde es imposible o impracticable otro tipo de medida, como es el tipo sanitario, ¿no es cierto? Entonces, lo que es en quintas abandonadas, en los cítricos de traspatio y en el arbolado urbano, ahí está pensado realizar las liberaciones o, mejor dicho, se realizan las liberaciones de tamarixia radiata. La cría masiva de tamarixia está compuesta por tres etapas bien definidas. Una es la producción de una planta, ¿no es cierto?, que es un rayo paniculata, en el cual nosotros, a partir de semillas, logramos la producción de estas plantas con un permiso especial. Recordemos que esta planta está prohibida su producción, plantación y transporte en todo el territorio nacional por una disposición de cenaza, en el cual solamente nosotros tenemos un permiso especial con el fin de producir tamarixia, ¿no? Esa obtención de esa planta, acá en Corrientes, demora alrededor de los nueve meses. Posteriormente, tenemos la etapa de cría de diaforino, o sea, el insecto de Héctor, ya que es un parásito obligado. Necesitamos la producción de su huésped, en donde el producto final de esta etapa es la obtención del estado nymphal 4 y 5, y posteriormente la tercera etapa es la producción en sí del parásito. La producción de las plantas de amurracha se realiza a partir de semillas que son colectadas desde el arbolado urbano de acá de la zona de Bellavista. Hoy por hoy tenemos alrededor de 6.000 plantas en producción para la que es la cría masiva. La etapa 2 y la etapa 3 de cría, o sea, la producción del insecto vector y de tamarixia radiata se realiza en condiciones controladas, en unas cámaras acondicionadas para tal fin, en donde se regula humedad y temperatura. Y el pie de cría lo tenemos en un invernadero metálico, ¿no es cierto?, mallado con 50 mes, en donde hoy por hoy tenemos alrededor de 800.000 adultos de diaforina en pie de cría, en donde esas plantas de... de mirto, esos cílidos, todo cada 3 meses y cada 6 meses se van analizando, ¿no es cierto?, en el laboratorio acá de la estación experimental, para... se analizan a ver si están libres de la bacteria de HLVNC. La etapa de cría, rápidamente, para definir, la cría de diaforina citri se realiza colocando las plantas de mirto, se colocan 6 macetas en estos cubos, ¿no es cierto?, de madera con malla de 50 mes, se colocan 6 macetas, de las cuales cada maceta tiene 2 plantas, y en esas jaulas se liberan, ¿no es cierto?, a través de... se aspiran con aspiradores manuales, se aspiran 200 adultos, se liberan, se los deja por 7 días para la obipostura, y se vuelven a retirar esos 7 adultos y pasan a otra jaula, ¿no es cierto?, para la misma acción, y se dejan alrededor de 3 días, una vez que se sacan los adultos, se dejan 3 días hasta que llegue el estado en infal 3 y 4. Una vez que, cuando tenemos los 7 días, se aspiran con un aspirador, una bomba de vacío, para ir reponiendo los adultos a otras jaulas. Después, esas plantas pasan a otra cámara, las plantas que ya tienen los estados en infal 3 y 4, pasan a otras cámaras, en donde se le libera, a través de los tubos, ¿no es cierto?, tamarixia radiata, según la cantidad de ninfas que tenemos por brote, se liberan entre 35 y 50 tamarixias, ¿no es cierto?, para llegar a obtener por jaula alrededor de 600 a 700 tamarixias en la cosecha. Esas tamarixias que nosotros liberamos allí, lo dejamos por 10 días, y luego esos brotes, en donde están las ninfas ya parasitadas, son cortados, ¿no es cierto?, y llevados a la cámara de extracción, en el cual a los 10 días empiezan a emerger los adultos, y son colectados con aspiradores manuales, y ya se pueden refrigerar o bien ya directamente van a liberación. El control biológico soluciona el HLV, es simplemente una herramienta más dentro del manejo integrado, ¿cuál es nuestra estrategia de liberación, cierto?, tanto de crisótido como de tamarixia, o lo que venimos haciendo. En este gráfico pueden ver la línea amarilla, la línea amarilla representa la dinámica poblacional que tiene diasporina citri, acá en Corrientes, de estos sales de monitoreo que venimos realizando desde el año 2001, y la estrategia del control biológico, o es como mencioné antes, disminuir los niveles poblacionales de diasporina, haciendo liberaciones de tamarixia radiata en los picos poblacionales que tenemos de diasporina que se dan en marzo, mediado de marzo, y en diciembre. Pero para ello, como tamarixia es muy influenciado por las bajas temperaturas del invierno, y observamos que los crisópidos son los que mejor se desenvuelven a la salida del invierno, la estrategia es liberar un crisópido en la salida del invierno para que la curva poblacional de diasporina no sea tan alta, y así poder liberar tamarixia en noviembre-diciembre. Esto lo venimos realizando, hace menos cuantos años, en el 2020, hoy por hoy la biofábrica, la biofábrica tiene una capacidad total de 500.000 parasitoides al año, hoy se encuentra a un 20% de su capacidad operativa, y se siguen realizando liberaciones. Esa es nuestra producción anual de tamarixia, los máximos picos de producción siempre lo hacemos coincidir, por supuesto, con cuando necesitamos más individuos para liberar, en los meses de febrero, marzo, abril, y en los meses de octubre a diciembre, que es donde tenemos la condición de que existan ninfas en los perotes, ¿no es cierto?, y tenemos las temperaturas óptimas para que tamarixia regule a diafolina. Ahí podemos ver, la primera liberación se realizó el 8 de mayo del 2020, en donde liberamos 1.200 individuos en 8 puntos de la ciudad, sobre cítricos, sobre mirtos, ¿no es cierto?, ahí podemos ver en una quinta comercial en donde no se utilizan productos fitosanitarios, ahí podemos ver en la liberación. También hemos enviado tamarixias para liberar en otros puntos, en otras zonas cítricolas, en otras ciudades, como es Montecarlo, Misiones, acá en Bellavista, en Goya Corrientes, en Corrientes Capital, en distintas zonas cítricolas de acá, en el departamento de Bellavista, en donde existía la presencia de diafolina, y en donde no se realizaban pulverizaciones con pitos sanitarios que podían perjudicar al parásito. Resumiendo, el manejo del vector, hoy por hoy, lo más importante es realizar los monitoreos sistemáticos, que siempre nosotros mencionamos que los tres métodos que se utilizan para la detección de diafolina acá en Argentina deben ser complementarios, o sea, no podemos hacer solamente un método de monitoreo, ya que la abundancia poblacional en las distintas zonas cítricolas es diferente, entonces, con alguno de los métodos que se practican se debe detectar a diafolina, eso es clave, y la utilización del control de los buques, ya sea con parasitoides, predadores, o hongos antropatógenos que tienen un gran escenario creo que los antropatógenos para determinadas zonas cítricolas, básicamente por la humedad relativa, y es clave la disminución de las plantas hospedantes sin manejo entre patio y herbolado humano, como yo siempre digo, no es lo mismo trabajar o tratar de frenar el HLV con un millón de diafolinas en el medio que con cien diafolinas en el medio, entonces ahí donde el control biológico tiene un peso importante digamos para poder ayudar o contribuir a la disminución de estos niveles de población y también por supuesto el control químico es fundamental pero por sobre todas las cosas utilizar activos o bioactivos de bajo impacto para estos enemigos naturales muchas gracias gracias